Enfrenta de un espejo que da un reflejo distorsionado que no soy yo Y vernos sin entendernos, reconocernos sin conocernos es nuestra visión Me gusta pero me asusta, me miro un toque y es suficiente para no matarme Mejor así no hay disputa, sigo mi ruta, sigo la suya y a trabajar Vecino, reflejo de un espejo distorsionado, el bando siempre va a verte del otro lado Yo soy aquel que no soy yo Enfrenta de cuatro puertos somos los puertos de los comarcas increíbles Y en cuanto a la competencia, la incompetencia no representa bien uno de ustedes Y solo por estar enfrente no dignifica ni significa estar enfrentado Enfrenta de cuatro puertos somos los puertos de los comarcas increíbles Vecino, reflejo de un reflejo distorsionado, el bando siempre va a verte del otro lado Yo soy aquel que no soy yo Yo soy aquel que no soy yo Yo soy aquel que no soy yo Enfrenta de cuatro puertos de los comarcas increíbles Yo soy aquel que no soy yo Y si quieres un fuerte de dolor Y si quieres un fuerte, dámelo Y si quieres un fuerte, dámelo Y si quieres un fuerte de dolor Y si quieres un fuerte, dámelo 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 ¡Gracias!